La tos no te deja dormir, espectro sean antitrusivo, eh, cortás ya mismo con la tos seca que molesta y te impide hacer tus actividades, acordate, dale, espectro sean antitrusivo, el de la lunita. Claro, ese, ahora con el invierno uno a veces toma frío y le viene la tos, ¿no? Usted se cuida del frío, Valdarena, ¿no? Sí, sale, sale de contra Tigre, atención, pase largo y bueno para González, es de Monetti, sí, confirmado. Ahí está Bragueri, se quedó, atención, va Hanson, ah, el lío que se armaron, ¿qué le pasa a Lanús, Alejandro? Es que Bragueri se dio... Quedó, quedó mal parado Bragueri, va Luna, 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 la pudo envolver, no la agarró bien con su pierna derecha, pelota de Monetti en 11 minutos. Llegó con esfuerzo, Luna. El centro, primer palo, la pelota de Monetti, bueno, pero falta mucho, y lo decía, ¿no? Salvo el penal y el gol. Nada, no, no, hasta acá, bien. Aquí está Herrera, Diego Lave, que acerca la información de Lanús y de Tigre, nos suma detalles. Santi Valdarena, ya me decís, porque va Galmarini, ahí está Galmarini, va a pelear la Galmarini, lucha con Herrera, el piso, el 8. Pocas atrás, Gustavo Gómez. Pelota de Monetti, ahora Gómez, aquí está Sala, lo deja venir con 4-4-1. Atención, aquí está Monetti, pasaba de largo Correa, bien Monetti, la cabeza la pone Velázquez, va, se vuelve, y da una mano defendiendo Benítez. Balón largo de Monetti, bueno, sin destino, sacársela de encima solamente, un poquito más fresca, pero sin viento. Hanson, le pega, le pega, le pega. Qué bien, Marín, atención, va rumbo al área, toca por abajo para Menos y le pega el pato, Galmarini. Le quemó las manos a Monetti, qué bien el arquero, Alejandro. A esta altura de Galmarini, que necesitaba un socio para jugar más adelante, debería ser el recién ingresado, Lucas Wilches. Claro, Galmarini, abre Galmarini, linda pelota para Hanson, y a otro centro, y va Monetti, del arquero, sí. La corta a Marín, le pega a Jorge Rodríguez, allí va al centro, sale el arquero, puños de Monetti. El balón ya de Tigre otra vez, la tiene Marín, la pide Rodríguez, gira Marín, se la pierda. Ahí lo pasó Galmarini, toca hacia adentro, bien Marín, a Wilches le pega, ahí está Wilches. El rebote llega a Correa, penal o no. Para entrar Tigre, va Godoy con la pelota, suelta cortito para González, le pegó González. Empieza a buscar otra el paraguayo, le queda Castro, va Tigre, pone el empate, tocando la pelota, jugando para González. El centro es bueno de primera, llega Correa, Monetti. Jugando cortito con fue de González. Ya pasa Wilches, centro de Fede González. Ahí es que Wilches pasa, Hanson toca la pelota para Rodríguez. Le pega y está, le pegó Japón Rodríguez, pica, pica que es de Monetti. Sale la luz que tiene a estos amonestados, Diego. Allala, el paraguayo. Siempre poniendo el cuerpo detrás de las manos, ¿no, Monetti? Cosa de que no se escape la pelota. Allá va Tigre con 11, con 10 está Lanós. Qué buen pase de Galmarini, González, Monetti, ponedido. La última tal vez va Rodríguez en centro de Godoy. Ahí está, Monetti.